¡Hola! Bienvenidos a este canal en donde hacemos videos de todo un poco Y ya no sé por qué hablo así, sino que estoy como que un poco emocionada Como ya vieron el título, hoy nos vamos a arreglar porque vamos a salir No me encuentro en una ciudad habitual en donde suelo estar Si no me encuentro en Río Bamba, entonces estamos robando un set, estamos robando un espacio Pero me alegra de que podamos tener esta iluminación tan hermosa Yo quiero mostrarles cómo he organizado todo Estoy amandying Todas mis cositas que me traje para este viaje ¡Vamos a empezar! Como ya vieron el título del video, el día de hoy me voy a estar maquillando porque vamos a salir Y digo vamos porque voy a ir con unos amigos y unos familiares Me voy a limpiar la cara antes de empezar Porque tengo un poco de maquillaje de todo el día Siempre he querido grabarles un video en donde me esté arreglando para salir a alguna festita y así Porque son cosas que normalmente sí lo suelo hacer con regularidad Porque sí me gusta salir, en especial pues a bailar, a mover el bote Se escucha una bulla de fondo, es mi primo que está hablando con no sé quién Porque solo estamos los dos en la casa, supongo que vino alguien Oigan siento los labios horrible, es que sí pues como se pueden dar cuenta Estoy en un lugar que hace frío, no sé a cuántos grados estamos Supongo que a 10 grados o algo así Quiero un poco de olor El primer paso pues obviamente es hidratarnos la piel Entonces yo tengo esta crema de Johnson's Baby Que me recuerda a cuando era una baby Como aquí hace frío, la piel se deshidrata Horrible, les voy a pasar un poquito por la carita Y esto además decirles que siempre pienso por mis cejas Va a llegar el momento en el que yo grabé Y ya no les diga por qué parte del cuerpo voy a empezar Porque ya creo que ustedes lo tienen más que grabar Ahí tenemos cejas abundantes Oigan, miren cómo se hace la base Esto se debe a la presión que hay acá Pero ay, ya se está regando toda Ya nada, lo único que puedo hacer es tratar de coger el producto Que está afuera Y ya, esperando de que lo de adentro no termine de regarse todo Y no la puedo tocar bien Voy a ponerla acá Porque no la puedo tocar Apenas la toco Y hay que ir a explotar la niña Ustedes saben que a mí no me gusta ponerme base en la cara como tal Pero la base está que se derrama En serio, no es joda Así que mejor voy a tratar de ponerme lo que más pueda No tolero mucho que se me desperdicen las cosas Ok, yo me lo voy a difumir con mi dedito Porque ya saben Es el mejor difuminador del mundo Obvio ¿Cómo me ven? Ya se me ven menos ojeras, ¿cierto? Hace una magia esto Solo sé que más tarde cuando venga Voy a tener que lavarme muy bien el rostro Porque así, obviamente, ya no puedo dormir Aunque mi piel Muy hermosa, por cierto Conociéndola como la conozco Va a absorber todo este make-up Pero bueno, voy a proceder con las mejillas Me siento muy extraña Porque como les digo Yo no soy tanto de estas cositas De aplicarse base como tal Es nada mejor que el agua Y bueno, miren Ya tengo toda la cara con la respectiva base Ahora me voy a aplicar un poco de base en polvo Para poder sellar un poco esto Listo Sellado el asunto Justo cuando estoy Se cayó todo Justo cuando estoy grabando Se les ocurre a los grupos de WhatsApp Empezar a mandar la mensajilla Tengo mi tinta Voy a aplicarme un poco en los párpados también Como para que me queden un poquito rosaditos No tengo muchas opciones en sombras Miren, solo me traje esto Tengo esta brocha Primero para dar un poco de profundidad En los ojaxos Voy a aplicarme este café Voy a coger un poco de café Y me lo voy a aplicar en esta parte de aquí Me cambió totalmente Los ojos, ¿cierto? Voy a limpiar un poco la brocha Y bueno Voy a coger este tono Y eventualmente voy a hacer lo mismo En el ultra bajito Ay, no sé por qué Siento que tengo algo en la garganta Ayer recibí demasiado frío Y a mí se me inflaman las amígdalas Muy rápido Y este lado de acá me está doliendo Un poco en la mañana Y tengo miedo de que ya se me haya inflamado Y listo Soy una persona que no sabe mucho de médico Pero hace cosas que no se ven tan mal Este es el programa que te demuestra Que no necesitas ser un experto Para ser un gran artista A mí me gusta La verdad como me queda A mí, como se me ve Me gusta Me voy a poner un poco de amarillo Ahora sí el iluminador Ahí queda Muy bien Voy a poner un poquito de este Me voy a delinear Y ahora lo relleno Me voy a mirar un poco la pestaña que tengo Ya miren Ahora nuestro rímel favorito de Essica Voy a poner un poco acá Y ya miren Hemos terminado con este make up Ahora vamos a proceder a peinarnos Fundamental que nos desenredemos el cabello ¿Qué nos ponemos? Traje estas ligas Voy a tratar de sacar las ligas amarillas Transparentes y blancas Para ver cuántas hay de cada una Vamos a tratar de hacernos un peinado Alcérico Lo único que me voy a hacer Son trenzas Me voy a poner crema Tengo crema para el cabello o no Pero tengo para el cuerpo Y eso no importa Bueno tal vez sí Pero en estos momentos En los que traje pocas cosas No importa Y bueno Este mechón Simplemente lo voy a trenzar Una crek Haciéndome trencitas Voy a amarrar con una liga amarilla Y ya les queda como así Y se ve bonito Entonces arribita Voy a poner otra liga Repito lo mismo Por todo el cabello Y así queda el resultado Vamos un poco a estéril El día de hoy Y se acuerdan que les dije Que tenía una blusa negra Y no me había acordado Que también traje una blanca Obvio me la voy a poner Así que vamos a ver Cómo se me ve Con la blusa Y ya Miren Así es la blusa No sé si se ve como que Se ve muy formal Y ya Tengo mi collar de Angie Por atrás Así Que me recuerda Como a las princesas Me encanta Al primer resultado Gracias por ver este video Un abrazo para ustedes Un año fiestera Y bueno Vamos a ver cómo nos va esta noche Les contaré por Instagram Chao Gracias por ver el video Suscríbanse Estoy feliz Chao Estaructuras Que me gustó ? Que sí Que sí Que sí Que sí Que sí Yo Deis Porque sí